¡Suscríbete al canal! Recuérdame de no sacarla No la cogemos, o sea, tiene que estar siempre ahí Vale, voy a coger un poquito el pecho, ¿vale? Vamos a probar que no se caiga y lo voy a echar un poquito más para atrás Porque estoy viendo las balas y no me gustan Ya, ya, ya Por la derecha, pero metámonos a la casa Ya, el problema es que ellos ahí tienen Oye, equipo azul, tratamos los de verde e ir por este agujero hasta delante Verde, vamos Pres, los tenemos justo detrás de la primera línea de árbol Es que tenemos justo a nuestras doce Pues parate aquí un momento Copy, macaco Paradmos un segundo Ay, ffff Thank you, Neimer Ufff My bones They're knocking out So Vale, vamos Vamos, vamos, vamos Señor pintor Señor pintor No podréis con el poder americano Cartofels Ni muertos Justo en frente ¿Tienes visual? Negativo, es peor los fogonazos Si no Si no Si no tenéis visual ahorrar disparar Porque dais a conocer la posición, ¿vale? Están 3G1 fuera y Están los dos al lado Joe, menos mal que acabo de decir que no disparéis Si no se están disparando igualmente Túmbate y no te disparan Hay que acercarse ¿Cómo? Se disparan al lobo que está corriendo de pie Estaba de pie alguien detrás nuestro Si, por eso El terreno delante nuestro nos cubre Llegamos a esa colinita, echamos un humo y bueno O disparamos si vienes O disparamos, si, si Disparáis vosotros que yo con la Thompson Lo único que puede es su presión, ¿vale? Nunca Yo con mi puntería lo único que puedo es... Con mi puntería, oye He matado a ceros Que ha matado a ceros Yo creo que si queréis una granada lo matáis incluso, eh Quiero acertar que están Está en el largo Con ayuno creo que sí que están acá A esa distancia un poco Yo creo que Joe, tú te has pasado un poco Bueno Es que estaban... Algunos estaban lejos Vale, vale Yo ya he dicho los que había hacer Al suelo, al suelo, al suelo Alguien ha tirado una granada Alguien le he visto encima de otro Está encima de mierda Que casi estoy más alto Vale, otro más abatido Vamos, vamos, vamos Ah, mierda, hay que mover el rally point Se me ha olvidado Ahora lo hago yo, capo Hay un agujero ahí a la derecha, mira, ponlo ahí Llevan balas Enfrente, enfrente, la montana ya a la derecha Flanco derecho, flanco derecho Aquí Nuestra doce Nuestra doce Ah ¿Todo bien? ¿Todo bien? Afirmo Venga Vamos, 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 vamos Creo que puede quedar algunos conmintos, al gusto Bueno, si estaban todos Bueno, si estaban todos Bueno, si estaban todos Bueno, si estaban todos Dos tangos Uh Vale, abatido Y después Y después en el complejo que tenemos en frente hay más Me metí dentro Voy, saltando Las ventanas justo no dan la cara que nos interesa Esperáis, esperáis, esperáis Cuidado, cuidado, en el complejo que tenemos al noreste ahí Hay alguno ahí aún Escondido en la valla de la izquierda ¡Pero muere! Joder Ya solo uno Ah, bien, encima el cargador Toma ya Con una bola encima Uff Ya está Hola Te llevo el cargador No ¿Cómo tienes munición? He cogido lo que podía llevar Lo que podía llevar Lo que podía llevar Lo que podía llevar Bueno, le he cogido un par Entonces es que Lo busco y no Llegan tiros desde el este Enemigos al nuestro este No, pues No, pues No, pues Lo veo Detrás de los árboles Tres tangos Me he vuelto a levantar Estoy herido Vuelvo atrás Médico Tres tangos Tres tangos Tres tangos Tres tangos Tres tangos Tres tangos Yo organizo cargadores Y me muevo Tres tangos Tres tangos Tres tangos Ritz Oh, oh Ritz I can't Copy Los aliados se han ido a tomar por culo. Capi, los aliados se han ido a tomar por culo. ¿Por donde? Los veo. Por este. Sí, probablemente tratarán de flanquear al enemigo. Bueno, lo que acabo de escuchar van a flanquear una mierda. ¿Dónde están? ¿Se han caído? ¿Qué pasa? No sé, no los encuentro. Están al sureste los muertos. Sí, sí, pero... Los he perdido. Han podido caer en mitad del bosque. Tengo un casco blanco, no se le vea pena. Uy, no, no, casi mira. ¿Humo verde? ¿Aliados? ¿Qué hago? ¿Intento ir hasta allí? No, esperemos. ¿Ese humo es nuestro? Interrogo, ¿humo verde aliados? ¿Cuál es nuestro? De acuerdo. ¿Cuál es nuestro? ¿Cuál es nuestro? ¿Cuál es nuestro? What the fuck Hay dos balas que cayeron ahora Está a la izquierda A la izquierda Ahí ¿Para qué me vas a dar una merilla así con un K? Vale, sí, ya parece estar limpio, no me disparan Sí, 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 ahí queda, 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 queda Vale, entre los árboles creo que la acabo de ver Sí, a la derecha está Entre los árboles al este, creen Esta gente está justo al final de los árboles del este, ¿eh? No, sí, pero ellos están mucho más a la derecha Sí, sí ¿Puedes caer ahora? ¿Puedes caer ahora? Ah, pues me quedé sin balas otra vez Espero que no nos dispensen a alguien Acaban de tirar humo Blanco Avanzando más Por el noreste Tango, tango, tango Ya va, pistola a 200 metros A ver aquí en balas Casi que va por ahí Casi que va por ahí Sería gracioso matarlo Sería gracioso darle Y se cayó ¿La habéis dado pero sigue de pie? No, no, que con esta pistolita la merilla está muy mal hecha Tampoco sé a dónde estoy disparando Todo es quejarse Dispara ya, cabrón Yo no me quedo con Vamos con ellos No, no, esperamos aquí Porque de aquí Aquí tenemos luego que volver, supongo Pero déjame mirar Más a la izquierda ¡Yupi! ¡Venga alemanes! Están en el norte Están en el norte Esto es por nada precio Pero te he superado ¿Qué? Otra vez Ah, que te superen bajas otra vez Joe Bien No digas tonterías Porque saco un argumento que te destroza A ver, dígame Está usando armas alemanas ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Tú las reglas Tú te las pasas por los huevos No, lo siguiente Literal Pero si no tengo munición ¿Qué hago? Pues aprende a jugar con tus compañeros No sé cuántas veces te lo he dicho Esa es la clave de un soldado bueno A un soldado nine Hay un soldado por ahí Con 30 cargadores de un tipo Y con 30 de otro Chino ¿Y dónde está? No, están yéndose al quinto coño Ah, están volviendo La que tengo que decir que quedas sin munición también Cogía armas del suelo No sé, va a quedar A pensar de ella A ver si el otro se acerca o no No hagas eso O sea, ya es contra la norma Quedas sin munición? Preguntas Nada por Pistolita Me quedo así Me quedo mirando así 30 segundos para ir a buscar un más sitio de agua porfa Sí, dale Estabas esperando al otro equipo A ver, ahora mismo yo cojelo porque somos lo que somos y estamos los que estamos pero no te cojas esa maldita costumbre porque ya tengo que ya tengo que decirle que la gente cuando se queda en munición coge otra arma no sé dónde lo has visto tú eso yo eso sé de los rusos ellos si cogían armas alemanas llaman los tontos no sé dónde he visto pero había uno que tenía una mirilla tío ya no pero es que quería que si eso ya que estás usa eso si puedes ver a distancia se puede llegar a robar si bien en binoculares en la segunda guerra mundial de ametrallador no se ve nada de lejos ni de ametrallador y de fusilero en esa época era mucho disparar al aire al aire al sector como a quien dice y esto habría que detonarlo pero no hay explosivos no llamo un llamo un ataque de artillería ya está chicos abandonen este lugar voy a llamar a artillería venid vamos rumbos noreco corred por vuestras vidas la artillería va a caer a joder y y y y y y y y y ah ya ya aliados? blue blue pero si no si te da suena? ahora da suena ahora Esa cantidad de artillería Era la que se usaba en la época Era una puta animalada Sí, sí, sí Eso desde luego Pero como se puso de moda en esa época Lo de super búnker De super estructuras, super fortalezas Exacto Básicamente desestabilizar la estructura Dañando el entorno Madre mía Pero cada vez son más grandes Siento No, de verdad No Lo que sí está muy compacto Jamás hubiera tanta precisión Eso sí Básicamente, sí Básicamente, literal Sí, sí, sí No, kilómetros No, kilómetros No, kilómetros No, kilómetros tampoco Medio kilómetro sí Venga Vamos para allá, chicos ¿Hay algún herido o no? No, no No, kilómetros Y los compañeros Joder Vamos por aquí Aunque quiero ver el agujero que hizo, tío Tampoco Tampoco No A mi no A mi no Pues no hizo nada, tú. ¿No es lo que te? No, el terreno no es compatible, tío. Aquí tendría que haber un cráter tamaño de una pieza. Sí, sí, aquí debería haber un agujero, no un cráter, un agujero. No, pero hay una tela tumbada más en todas las estructuras que había aquí en muchas vallas. Sí, podríamos haberlo de despejar, tú. Era por aquí, ¿no, chicos? Sí. Sí, el punto es ahí. Es que me había desorientado ya. ¿El punto debería estar ahí? Lo movimos ahí en el rally, o sea, en donde acaba de haber explotado todo. Así que... Sí, por seguridad. No, 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 no. El bunker ese está despejado, ¿cierto? Que antes hemos pasado por aquí abajo, pero no nos hemos acercado. Sí, despejamos, despejamos, despejamos. Vale, vale. ¿Cómo va, Chino? Sí, bien. ¿Qué va, Chino? Un poco cansado. ¿Está todo en la red? ¿Qué es el bunker? 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 El bunker necesita munición, creo. Pregunto, pregunto, ¿está despejado o sí? Si nos disparan del bunker. Eso se llama efectividad, señores. Voy a entrar con la pistola. Voy a ver, no, espera, cuidado, granada, primero. Tiene que ganadar, ¿no? Ostras. Te falta medio torso. Fua, y a mí otro medio. Hombre, una MG me pegó, me empezó a disparar ahí a, ¿cuánto? ¿2 metros? Sí, sí, es que estaba apuntando justo hacia la puerta, cabrón. Eh, Capi, cura... Ah, no tiene que ver. Cura a Macalvo. Sí, que Macalvo te cura a ti. Darímetro. Cabrón, ¿no? Joder. Esto después, en alguna carrera, causaba problemas, ¿eh? ¿El qué? Da igual, iba a hacer un chiste malo, pero mejor no lo hago. Yo lo entendía. No, no se puede hacer el chiste. O sea, es un chiste que a gente no le puede hacer gracia, entonces mejor no lo hago. No, no es que no le pueda hacer gracia, es que no tienen gracia. Los pobres. Por eso necesitan llamar la atención haciendo eso. Pero aquí estamos, burlándonos. Comad el vino. Que el vino es lo mejor. Viva el vino. Nunca se olviden. Qué cruel es, Sprite. ¿Qué? ¿Cruel? El cruel es el mundo, hombre. Yo no soy parte de él. Muta, me pongo la morfina, ¿eh? Vale. Chicos, si necesitáis beber o un pequeño break, hacedlo ahora porque necesito me arme. Estoy un poco nervioso con la misión. Ahí sí, muchas gracias. También necesito. Vamos a estar en el lugar. Parabéns. 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 Vale Yo ya estoy de vuelta Chicos tenemos aquí una buena cobertura Pues que estáis Aquí abajo justo Aleluya ¿Os está gustando entonces? Sí, está bien Hola, os veo desde aquí abajo Mira Fonte ahí abajo Solo falta Mejor es la logística Ya ves Nada, que la logística esté mejor Ya la misión sería la hostia Eso esperemos poder darle Darle ya funcionamiento Tío, ojalá Tienes ganas Festa guardia Alguien ha muerto Mierda Oye, falta alguien Joe Joe, lo siento Pero acabas antes Creo que también ha caído No, oye Sí, también Han cayó todos, creo Y voy a sumarme Pero creo que mejor iría que no ¿Qué está pasando? ¿Y la acción es esta? No Rápido A ver ¿Cómo está? Bueno Nunca esperaría Buca que Me han hecho el buca que Bueno, me hice el buca que yo mismo Pero Ya me entiendo No me jodas tú también Ah, bueno, sí Claro Tú te has caído ahí Es el primero Que pasa por la puerta Ahí Volando Recuérdate Los cinco minutos Return to formation No alial Return to formation Doc, estos tienen salvación ¿No? No Se encuentra bien Te digo la verdad Entre todos estos Yo creo que el que más salvación tiene Es el que no tiene ninguna pierna La verdad es que sí Porque a esos Tripas explotadas Tripas por fuera Jodido Este Piernas amputadas Bueno No podrás ser un Usain Bolt Pero podrás ser El Folla Caminos Sí, porque como no vaya con la pija andando No va a ir con los pies Let's go Me Mario Hello 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 ¿Enigma? 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 A ver, de aquí Tira granada, ¿no? Venga, ahí te va En teoría Si hay aliados no te deja En teoría, no lo sé No lo sé, no llevo granada Voy a ver si está Enigma Y si no, el pobre Enigma Ya pasaron los cinco minutos Vamos Hola Hola Todo bien ¿Qué ha pasado? Estamos por aquí tumbados, esperando ¿Todo bien? Claro, sí, están bombardeando Todos los alrededores, no es exagerado Joder, vamos, vamos, vamos Sí, sí, por todo el rato Este está ahí Es que le han salido Están apuntando Así que cartoje el último Parando por el de delante De ese minuto de caiga and帮 Y se ¿Todo bien? Está Por eso ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Ahora. Vale, pues vamos a terminar la faena. Si tenéis necesidad de munición, cogerla ahora. Y si no, nos subimos atrás del tanque. Nadie dentro, ¿vale? Tomaos los asientos de fuera. Pasajero 1, me meto. Listo. ¿Dónde me meto? De Gunner. Los demás de pasajero. Eh... ¿Cómo que? Dios de mierda me han quedado, ¿eh? Ya te digo. No sé, creo que está mejor. ¿Vos a caer más? No. No. Falta alguien. Falta alguien. Negativo. Ay, creo que alguien se fue por munición. No. Dejame montarme. De pasajero, recuerda, ¿eh? Dejame. Dale, Joby. Si. ¿Estás para arriba? Si. ¿Estás para arriba? Si. ¿Estás para arriba? Si. 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 Una diana. Si, si. Si. Vale, Joe sigues la carretera, básicamente. La carretera esta. La principal. Si. 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 Si tú no lo sabes a mí no me preguntes a mí no me preguntes. Todo recto, no? Si. Todo recto. ¿Qué es la Echo, no? Eh... Charlie Echo, perdón ¿Qué Charlie? Joder ¿Por qué dice Charlie? Me encanta ver a... A Chino mirando así de lado hacia delante Jajaja Es el mirandante, ¿no? Es la tierra, lleno de mierda Jajaja El polvo tomo, si ya luego volveremos Hasta aquí llegaron unos tanques estos, vale Eh... Pero uno volcó Este mapa está interesante, de verdad Good night, Nightmare Have a good sleep Thank you for being there Thank you for being there And we share a good dream No, no No, no No, no No, no No, no No, no Ponte de artillero ya Los demás, fuera, fuera, fuera Ohhhh No, no No Do No No ¡No No Macaco herido Si no, cuidado tus seis Por ese flanco te pueden ver Métete en la trincherita Avanza con droga No, tiene ritmo, no tiene Voy a correr a hacer bien Ok Va a hacer eso, ya me lo voy a pasar No me gusta hacer la cabeza Que puedes utilizarle otro Bueno Ya se te puede decir Estos disparos no son buenos Ese no es bueno Ya está Ya está Auch Tanque, muévete Han tumbado casi Si, si El pechito Oye, me he hecho una morfinita, ¿vale? Vale Porque ahora sí que no veo una mierda Buenos días Buenas tardes Y buenas noches merecías Gracias, Dougie Sí, limpiado el edificio, va Cuidado 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 Bien, bien, bien Oficial ha matido Está bien, chino Arriba, arriba, arriba Arriba Cuidado No se apiñen No se apiñen Así ¿Qué? Hay que apacar Hay que apacar Mmm, dog herido Se me ha bugueado el dog ahora, tío Ahora, ahora Para Para, 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 para ¿Por qué no me puedo tratar? Me quedé dentro de ellos Me he hecho morfina Médico Un segundo Estoy aquí No, me refiero Que se me ha bugueado He bloqueado el HV ¿Cómo se ha desbloqueado? ¿Con qué has bloqueado? El HV No es más chulo Ah, corregir el error de cabeza En teoría con eso ya No, no me ha hecho nada No me pueden quitar el arma de la mano No te puedes Mutant Si no respawne a No, espérate Cuando pulso el cero Se me pone Lo de las radios Y eso en vez de quitarme El arma de la mano Las radios ¿Qué radios? What? Se te habrá bugueado Antitanque Cuidado Antitanque A las doce No lo sé exacto Pero a las doce Flanco izquierda De la carretera izquierda Infantería Avanzamos Flanco derecho Ay Ah 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 Estoy herido La pared del pechito Joder Me han partido El cuerpá Me ve Puta madre La casa encima Estaba pegada No pa' que me quita No, si Ya veo Ya Es llena fantástica No se ve nada Hay movimientos en los hibites Ocaredores El médico ¿Me puede suturar? No está aquí El médico Está viniendo No, te ves Está aquí Está aquí Hola Estaba No, no No, no, no. No puedo mirar ni más chules, casi yo intento verlo a mí mismo, que se quiera el juego y cuando te veo aquí, no pasa nada, pero tampoco puedo quitarme el arma de la mano. WTF, se habrá bugueado entonces. Yo me voy a ir, ¿vale? Se lo es con mi cara en la carretera, por si necesitas las cosas malas. Vale. ¿Es chino? Ahí. Voy a mover el rally point.